Música Hasta la comuna de Paredones llegaron las autoridades encabezadas por el intendente regional Pablo Silva Maya para participar de la inauguración del mejoramiento de la avenida Querelema y la entrega de nueve subsidios para la clase media y emergente. Inauguramos la calle con financiamiento del gobierno regional, una calle de 600 metros, que en el contexto de las regiones puede parecer poco, pero tiene mucha importancia para la gente de la comuna. Estamos entregando nueve subsidios, un total de 654 que se obtuvieron en la región en el primer llamado. Y estos son subsidios los de S1, que es para familias que son capaces de hacer un ahorro mayor y pueden adquirir vivienda hasta 2.000 UF. Estamos felices, contentos, felices, mi hijo sobre todo está feliz que va a tener su casa, su casa propia. Las obras de mejoramiento de la importante avenida de la comuna de Paredones consideraron una inversión de más de 260 millones de pesos. Estamos entregando hoy día una importante vía que apunta a la conectividad, no solamente dentro de la comuna, sino que hacia los sectores rurales y que va a permitir también que el acceso al importante equipamiento que está en este sector como el cementerio pueda tener una mayor dignidad respecto de los cortejos fúnebres que normalmente se realizan. Asimismo, durante la visita a Paredones, las autoridades inauguraron las obras de mejoramiento de la Escuela Rural Unidocente de Lo Valdivia. Totalmente, porque es algo nuevo y tan entusiasmado, puro quieren estar aquí en el colegio, más encima que vivimos cerca del colegio, quieren estar puro aquí nomás. Inaugurando esta infraestructura en la Escuela de Lo Valdivia, aun cuando es una escuela de baja matrícula, pero los niños y niñas de este colegio tienen que tener los mismos derechos que los niños de escuelas grandes, tener espacios dignos, habilitados para cada una de sus actividades. Esta inversión viene justamente a potenciar y viene a reforzar todos los esfuerzos que está haciendo la Presidenta Michelle Bachelet para apoyarnos y para potenciar la educación pública. Estamos en la Escuela de Lo Valdivia, donde hubo un mejoramiento de la infraestructura, con recurso del Ministerio de Educación, lo que da cuenta de nuestra educación por los niños, por la educación desde la edad más temprana hasta la educación superior. A través del aporte de 87 millones de pesos del Mineduc, se pudieron reponer las fajadas de agua y nuevos colectores para la canta. Además, como inversión complementaria para el establecimiento, se construirá un salón multiuso, un baño de discapacitados, una bodega para libros y un patio cubierto.